Los catedrales del deporte a través de su gran televisión pues que bueno encontrar a una deportista de renombre que empieza ya a progresar y dice Magali la vemos satisfecha de lo que hizo en Bogotá como le fue en el capato nacional de lanzamientos. Bueno buenas tardes, muy feliz, muy agradecida con Dios por el resultado obtenido, es el fruto, el resultado de todo el trabajo que venimos desarrollando desde siempre entonces pues en general muy feliz por el resultado, se están viendo las cosas y pues vamos a ir por más. Nos sorprendió ese lanzamiento en Bogotá de 53.77. Claro que sí, esto esperamos un poquito más, esperamos un poquito más, tuvimos unos problemas técnicos, problema técnico pero pues esto para la próxima esperamos llegar a romperla. Pero más sorprendida deben estar sus rivales, las colombianas que están digamos desde hace unos 10 años manejando esto de los lanzamientos de jabalina, ¿qué vieron en usted? Claro que sí, ahora pues ya las tenemos más cerquita entonces ya empezamos todas a mirarnos con un poquito más de respeto, entonces pues feliz por estar un poquito más cerca de ellas y pues la idea es cogerlas en poquito tiempo. Usted me dijo que la mejor que lanza en jabalina está sobre 59 metros, ¿quién es? 59 metros es Florian y Ruiz y la segunda es Luceris Murillo que tiene 57 metros. Y usted está lanzando en Europa, me dijo que está ya sobre 55, 56. 55, 56 promedio. Bueno, entonces, ¿qué le afectó entonces? ¿El esguince? Sí señor, lamentablemente tuvimos un esguince dos días antes de competir, entonces pues eso nos afectó muchísimo porque fue en el pie izquierdo, el pie de bloqueo, el pie pues de donde se viene. Es la parte más técnica, entonces pues nos afectó bastante el tema del esguince pero pues tratamos de hacerlo mejor y se vio un buen resultado. Bueno, en cuatro meses que usted lleva en Portugal, si le ha visto la evolución, ¿no es cierto? Ha habido un cambio muy referente, o sea muy abismal de lo que usted hace en Colombia y lo que está haciendo en Portugal, ¿no? Claro que sí, claro que sí, mi entrenador esto se enfoca mucho en la parte de la fuerza, he mejorado bastante mis niveles de fuerza, mis niveles de elasticidad, de gimnasia, explosividad, bueno mejor dicho, en todos los niveles. Y pues ahí el resultado de la mejora en poco tiempo, entonces pues esperamos seguir entrenando fuerte para pues darles muchísimos logros al departamento. Y a Colombia, indudablemente, bueno, yo estaba mirando, era, ¿qué compromisos tiene para los siguientes meses? ¿Cuándo regresa a Colombia? Bueno, ahorita se vienen muchas competencias en Europa, de hecho el 23 y 24 de este mes tengo un campeonato internacional, entonces estamos, tenemos énfasis en ese campeonato, adicional pues la meta es volver a Colombia para el campeonato nacional categoría sub-23, que es en agosto, entonces pues vamos a hacer focus en ese campeonato, para ese campeonato y trabajar fuerte para él. Me sorprende que Castilla y Guamal se esté especializando en deportistas lanzadoras de jabalina, incluso ya vi deportistas en la impulsión de la bala. Claro que sí, claro que sí. Jaime Ortiz, papá de toda la vida, tiene un talento, mejor dicho, para encontrar niños con mucha vida deportiva en el tema de los lanzamientos, se especializa muy bien en ello y pues se están dando y se están viendo los resultados de los niños que vienen con una juventud extraordinaria y la vienen rompiendo, mejor dicho. Bueno, y una recomendación, invite a esa juventud que seguramente la va a tener este como ejemplo para que practique el deporte, sobre todo esta disciplina tan interesante que usted hace como es la impulsión de la jabalina. Claro que sí, pues en general invitarlos a que practiquen, hagan énfasis en algo, no sé, el deporte abre muchísimas puertas, es muy bueno, abre muchísimas puertas, entonces pues los invito a que se metan en alguna modalidad que pues es mejor dicho, lo mejor. No, sí abre puertas, indudablemente. ¿Qué ha encontrado de diferente entre el deporte que se hace en Colombia a lo que se practica en Portugal? ¿Qué le ha llamado la atención? Bueno, las partes técnicas varían muchísimo, los horarios de entrenamiento también varían muchísimo, las jornadas, la intensidad, el tema de los ejercicios, o sea, todo cambia, pero pues nos adaptamos, ahí estamos y aprendiendo para pues ayudar a los que vienen atrás mío. ¿Qué extraña de Colombia cuando está allá en Portugal? Bueno, en general la familia, la familia es bastante importante en ello y pues la comida, la comida me ha dado bastante fuerte, pero pues como digo ya estamos adaptados, estamos allá con un propósito y pues la meta es lograrlo. ¿Y qué le gusta de Portugal? Bueno, el bacalao, el bacalao es uno de los platos típicos de Portugal, es bastante bueno, la cultura de las personas, se ve mucha arquitectura histórica, entonces pues es una de las cosas que me tiene encantada de Portugal.